A través de un convenio de cooperación interinstitucional, la Alcaldía de Cuenca entregó un aporte de 90 mil dólares a la Federación Deportiva de la SUAI, con el objetivo de impulsar la práctica del deporte en el Cantón Cuenca. Para que nuestros deportistas sigan dándonos logros importantes y haciéndonos sentir cada vez más orgullosos de ser cuencanos y cuencanas, y también, obviamente, seguir apoyando irrestrictamente a lo que es el deporte recreativo, para que más ciudadanos hagan deporte y logren una vida saludable. Con este aporte es ya un millón y medio de dólares entregado por la Administración Municipal en apoyo al deporte, invertido en diferentes espacios como Barrio Activo, Deportivo Cuenca y actividades deportivas en general. Gracias, señor Alcalde, Raúl Granda López. Gracias por su enorme voluntad. Gracias por su apoyo y su compromiso. Sepa que estos 90 mil dólares que hoy recibimos serán invertidos de la mejor manera y que en gran parte servirán como estímulo para nuestros deportistas.